Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia Zedrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. El único que había hasta el día de hoy. Más bien va a ser la enfermedad. Ay no, Capitao para hacer esto es horrible. ¿Qué le pasa al Capitao? Porque no te gusta. Porque se le ve la ballesta, tío. Cuando hace rap el inverso. Pues mira el... Te he matado al que tenías ahí en blancas, eh. Vale, pues mira el de... Hay un puto mute. Abajo de blancas. Aupa se me olvidaba. ¿Y tu Aupa? Solo tenías un trabajo, Mikel. Este pavo, porque sigue jugando el blitz. El blitz. Bueno, el blitz. Ahora ahí mira, puedo intentar la mira. Madre mía, lo que están viendo es mis ojos, tío. Espera, Humberto voy yo. Aquí en el pasillo, cuidado. Porque no pusiáis con el blitz directamente hacia punto y dejáis piano. Sube una blanca. La mira está... La mira está en fridge. Le puedes matar, Humberto. Puede que en New Balcony haya un jambo, eh. No, no, no. La mira en fridge, Humberto. Pues... New Balcony, ¿vale? Uno New Balcony y dos. O en baño. New Balcony en la esquina, Humberto. De izquierda, ¿sabes? La típica pixel detrás del mueble. Lo he matado porque el otro estaba uno. Adiós. Adiós. ¿Cómo? ¿Se ha salvado? Espera, aquí está el tronito. Hermano, mira. Esto es malo. F4, me mandan de una sala a otra. Está la mira en principal. Oye, ¿quién es cada uno, por cierto? Yo soy Humberto. Yo es Sledge, yo es Humberto. Han puesto casa, eh. Si te lo ruseas, yo creo que rompes el castle. Si te ruseas, mini bakery, aquí hay una mira, pero no hay nadie, eh. Si le das rápido, te lo cargas. Dale, dale rápido. Cuélate, cuélate, mini bakery. Corre. Dos en la ventana, tres en punto, ¿vale? Ahí vamos a ir arriba. Sí, vamos para allá. Porque hay tres en A. Sí, sí, pero nosotros ya tenemos esto. Vale, los muevo, los muevo. No puse ahí aún. Vamos a mover. No puse ahí aún. Como queráis, el bandit tiene que estar por ahí. La mira muerta. No hay secuencia del bandit en el T4, ¿no? Eh, podéis breachar si queréis. Eh, ni como uno. Me da miedo que suba alguno. He puesto, en teoría, no mal. ¿A quién he matado? No me he dado ni cuenta. Ahí va, ya había un caso. Al more, no. Me voy a hacer un clip porque lo he matado sin querer. Voy para abajo. No sé a quién coño he matado, tío. Abro para rojas, eh. Hay uno en zapatos. No le he visto, tío. En zapatos. ¿Qué hacen zapatos? No, no le queda aquí, po. Está en una esquina, eh. Ay. Estoy estando de miedo. Tiene que salir ahí. Mira cómo ha salido. Hasta ves a una pared. Ah, que viene un cáncer. No podréis escapar, soy pobre. No. Ya te ha besado la pared. Menos que lo hará, ¿no? Ir otra vez para arriba. O sí. No hay nadie, eh. Cuídate, Nico. Cuidado a la izquierda. A la derecha no hay nadie. Dale, dale. Dale full. Hay uno en ventana. Vente, piña, agámonos. Está en ventana. Joder, tío, es que no mira el ladronera este. Voy a ir arriba otra vez, tío. Buah, no me creo que me he matado a esa. ¿Qué hace, tío? ¿Contra quién estamos jugando? ¿Podrías romper el elixir, tío? Voy. Porque está piña, estoy viendo que jugando todos en puntos, tío. No sé. Dame un segundo que voy. Nico, tirado no logramos. Quitao. Cuidado. Muerto. Detrás de la bomba del fondo hay otro, eh. Arriba, arriba, arriba. Cabrera, arriba. Cabrera, cabrera. ¿Dónde? ¿Dónde? Quiero derecha. Quiero derecha. Dejarle, dejarle que se interrogue. Dejarle. Desde abajo, igual. Vete aquí, vete al vertical. Ahí mejorame el carot, tío. De arriba, tío. Joder, lo hemos pegado, tío. Es que... Me han tirado con el silenciador y no me he enterado. Madre mía. Madre mía. Madre mía, tío. Vas volando. ¿No había nomad ahí en rojas? Sí. No estoy. No estoy. Alguien tiene... Para hacer una línea. Eh, yo no. Buena, Lamberto. No está la archa, eh. Tenemos un guiri que yo no entiendo nada de cómo funciona este modelo. Aguantáis, matad a otro, eh. Hay uno en blanca, es cuidado. ¿Dónde está? En la ventana donde se pone. El seagre está aquí fuera. Aquí fuera es... Ah, vale. ¡No! Habí tarde. Por muro más por clima. A ver, hay cámara. Abajo, en pilares. Pin 2. Primer pilar. Pin 2. No sé si quiere ir, eh. Está bien, pin 2. Tranquilo. Yo hasta hemos visto un drone, eh. Pin 2, lesión. Pin 2. He's moving to... Máquinas. A máquinas. Gira para blanca, para rojas. Cuidado que igual te baja, eh, Lamberto. Hay otro en el tejado. No sé, tío. Creo que se han llevado ya al Seda, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? Tengo una aquí abajo. Pero si no le ha dado ni una bala, cabrón. Pero si le ha reventado la cabeza, pedazo de muc***o. Está en Rappel. Tampamear al pecho y le he subido a la mina. Rappel de blanca, guamai. Si quieres subir, abrirte con la impactos de salir. ¿Dónde está, tío? En la puerta de nieve, tío. Vamos a comprar la calle a mitad de vida. A la izquierda, ¿eh? ¿Dónde, dónde? A la izquierda, a la puerta de nieve. ¿A la izquierda, izquierda? Humberto, izquierda. ¿No? Se ha movido. Se ha movido. Rappel in. No te muevas, gilip***o. ¡Qué nervioso me pone este guiri! Está perfecto ahí, tío. No se tiene ni que mover. Bueno, inclinarse para el otro lado. Juego a Mozzi. Vale. Si fracasamos la defensa... Voy a jugar aquí yo, creo. No solo jugar esta posi, pero como he dicho antes... Vamos a jugar posis diferentes. Ah, y no me has hecho lo de la plancha. Se me ha olvidado. Pero bueno, estos no han ido a... A blancas. En este punto eco, joder. Entra uno blanca. Otro más. Tienen unos defusor ahí, ¿no? Me ha atado el termite, creo, ¿eh? Sí. ¿Tienes la cam? No. No. Miguel, te han droneado. Sí, me voy a mover. Que no me está gustando esto. No. Sí. Oye. Es un grito entrecortado. Dronean arriba. ¿Ah? No, no. La importancia de apuntar al cráneo. Encima el antidote este está subiendo ELO con nosotros, tío, pues no para de tocarnos con nosotros. Me tiran candelas y me voy a quedar cegato. Ha entrado uno encima del mueble de zapatos, tío. Voy, voy, voy. ¿Has matado? No. No, no, no. Me mata, está en zapatos. Lo importante, tío, tienes cagging. Mision成功. Madre mía, line bot. Se va la mira, se no la mira. So boosted, antidote. You are getting boosted today with us. Boosted. No nos viesonos. Si no y 바로 tops, sin clas podemos Mas peacasar y suena. No te atletas. ¿Por que no digamos yaagan tryheen? Sí, sorando. No te atlicوا. Nada más. Nada más. ¡Suscríbete!